Bienvenida a Buenavista, Quindío, con la empresa Quindío Aventurella. ¿Nosotros vamos a salir de primero? Tal vez. Mi nombre es Ricardo Gómez, soy tu piloto, regálame tu nombre completo. Clara Verusca Ferrari Parraba. ¿Clara? Clara Verusca Ferrari Parraba. Listo. Entonces vamos a hacer un chequeo de tu equipo de seguridad, que esté todo conectado ahí, que el casco esté bien. ¿Cuál es que es la pabla? Yo te explico de un poco de lo que nos envuelve. Lo importante ahorita es que solo vamos a correr. No vas a brincar ni sentarte, así lleguemos al filo. No vas a brincar ni sentarte. ¿Cheres? 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 Vamos a correr por ahí. ¡Uuuh! ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, me trae dentro de esa cuestión en la cámara! ¡No, no, 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 no! Recuerden que aquí estas debilitas, las salas de el flanco. Miren que te viene la silla Eso ¿Cómo la ves? Está increíble Pensé que iba a dar más el bañillo Está filmando Mira que chévere esto Si vieron Super rico Es que a mi siempre me da la cosa Sabes que cuando uno Por ejemplo cuando uno se tira Como un pungie Es así como el vértigo Si a mi no me ha comprado Depende de las condiciones que muestran De una cosa a la otra Así como estamos La fija Es que creo que De más varias veces Si De la verdad es que Si Está lindo no 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 Ya por acá va que te vayas a ver, hermano, un saludo Gracias, te vas para adelante Gracias, te vas para adelante Correra, 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 correra Voy ya un poquito para adelante Increíble Mira para la cámara ¿Qué tal eso? ¿Te gustó? Para volver o no? Total, ¿ya qué? Chao, despídete, chao